El Escorial viaja a la Edad Media este fin de semana. La plaza del Ayuntamiento y los alrededores acogen un auténtico mercado medieval. Bueno, tiene pasacalles, tiene artesanos, tiene duendes, bufones, zancos... No le falta de nada, Lorena Mera. Sí, sobre todo ahora que llega la hora de cenar, pues si no tienen plan, se pueden acercar aquí hasta esta Feria Medieval del Escorial, disfrutar de una de estas carnes que se están haciendo ahora mismo aquí. También por el calor y aunque no sea especialmente del medievo, también pueden disfrutar de una riquísima sangría. Ahora mismo, aquí en esta Feria Medieval del Escorial está completamente lleno de actividades a lo largo de todo el día. De hecho, esta noche a las once y media va a haber un espectáculo de fuego para todo el que quiera acercarse aquí. Que no tiene tiempo, no se preocupen, porque mañana dura todo el día hasta las ocho y media de la noche. Pasito a pasito nos acercamos al medievo. Brujas, princesas, caballeros y gente de renombre han tomado el escorial. Me llamo Froilán de todos los duendes y vengo del bosque. Soy gorba que el trazo. Entre los puestos, artesanía con aires celtas. Hay un montón de tipos de runas, las tienes en minerales, las tienes en madera, las tienes en cristal. Es un herbolario donde podéis ver que tiene todas las especies que podáis encontrar, incluso las que no existen. Y hasta diademas que antes se reservaban a la realeza y ahora podemos lucir los plebeyos. Vendo muchos para bodas, comunión, baptismo. No puede faltar la comida. Es torcecina, cecina elaborada artesanalmente y curada al humo natural en Astorga, el león. Porque convertirse en caballero termina por dar hambre. Sí, súper divertido. Llevamos un rato dando un paseo y la emoción era comprarle el escudo y las espadas. Feria medieval en el escorial para la que aún tienen tiempo. Mañana por la noche cierra sus puertas.